Mi nombre es Tabaré Alonso, soy ciclista, vengo de Uruguay en bicicleta. La meta es llegar hasta Alaska, hasta el punto más norte del continente. Hasta la fecha fueron 15 países, más de 30.000 kilómetros. Y bueno, esto partió con una idea, un proyecto de poder adentrarme a conocer lo que es realmente el continente en un vehículo que es por pierna, no a corazón. Sí ha sido una experiencia muy... bueno, aquí en Chihuahua ha sido una gran sorpresa para mí. Pues me habían dicho, no, que es puro ranchos o desierto, pero me he encontrado con muchos lugares hermosos. La gente, los paisajes, ha sido de película. Agradecido por el recibimiento de la autoridad, de la persona, de la prensa, de la policía, que nos han dado el apoyo para poder guiarnos aquí en la ciudad. A Felipe Acosta, que nos está gestionando para poder movernos. Y de aquí nos vamos, estamos viendo si nos vamos para Casas Grandes o para Crip, para allá arribar a Sonora, luego cruzar por Tijuana, Los Ángeles, y de Los Ángeles es hasta Nueva York, y de Nueva York a Washington. Y de ahí es cruzar a Canadá y a las Casas. Espero en dos años más estar llegando a la meta, ¿no? Sí me ha llevado un poco más de tiempo de lo pensado. Pensé que iba a ser algo de dos años, tres años. Pero sí, sí me ha gustado mucho lo que ha sido entender, ¿no? Cada problema, cada situación que tiene cada pueblo, estado, país. Y en este caso aquí, en Chihuahua, sí me llevo muchos amigos, ¿no? ¿Hay algún mensaje que tú compartas durante estos países? No, pues, como mensaje no sé, porque en realidad estoy haciendo algo que me gusta, algo que una vez soñé, que anhelé, que era salir un poco de la rutina, un poco bastante, ¿no? Y enfrentarme a mis miedos y salir a la aventura, a vivir esta locura de vida. Y vivir realmente muy intenso, porque hasta hace unos días estábamos cruzando el desierto, la zona del silencio, que era algo muy imposible para mí, hacer una bicicleta. Y sí lo hicimos, ¿no? Ya vivimos esa experiencia y ahora lo que se viene es cruzar el desierto de Sonora. Y aquí en Chihuahua estamos como en familia, estamos rodeados de personas, de amigos que vamos conociendo en el camino, todos se conocen, entonces, como que, pero ya no estamos solos aquí en Chihuahua. Y el mensaje, más que nada, para mí es no rendirme y seguir ese camino de los sueños, ¿no? Si ahí hay miedo, bueno, es por ahí, es por ahí que tengo que seguir. ¿Cuándo inició tu viaje? En el 2016, en Uruguay, en Montevideo. ¿Y qué tienes previsto hacer una vez que, bueno, comentas que te faltan a lo mejor unos dos años para terminar tu viaje, pero ¿cuál sería el siguiente? Creo que no es tan importante qué vamos a hacer cuando terminemos, cuando finalices, sino es, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora, no? Mucho tiempo, muchos años.